Por haberme hecho sentir de mil maneras, por haberme acostumbrado a que me quieras, por llenar mi corazón de cosas bellas, con caricias y mil palabras siempre nuevas. Dios bendiga nuestro amor de cada día. Dios bendiga nuestro amor, esposa mía. Por brindarme una sonrisa, si hay tristeza, por mostrarme de la vida su grandeza. Dios bendiga nuestro amor de cada día. Dios bendiga nuestro amor, esposa mía, esposa mía. Dios bendiga nuestro amor, esposa mía, Gracias.